Bienvenida a José Marte, un lanzador de los nuestros, República Dominicana, representando a los años de Yajar. ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos ready para el juego en el día de hoy. Y nada, esperando que la lluvia cese para poder jugar. Este viene siendo tu cuarto año acá con el equipo. ¿Cómo ha sido, cómo ha ido fluyendo, cómo ha ido creciendo José Marte dentro de la organización? Los primeros años fue, básicamente, subir y bajar, porque no tenía bien el control, pero este año, gracias a Dios, estamos trabajando en eso y el staff de aquí, del equipo, me ha ayudado mucho en eso. Estamos trabajando, seguimos trabajando para quedarnos aquí. ¿Cómo mantenerse y cómo sostener la firmeza de una continuación cuando está en ese sub y bajar? Orar mucho y la perseverancia y crear una rutina. Cuando tú no tienes una rutina es básicamente, no es imposible, pero es más difícil, pero cuando tú creas una rutina ya tú sabes lo que tú vas a hacer, lo que no vas a hacer en ese día. Entonces, cuando tú creas una rutina es más fácil tú poder llevar día a día para tú poder hacer trabajo mejor. Cuando tú creas esa rutina, que tú piensas que te estás abriendo las puertas a lo que tú quieres hacer dentro del terreno, ¿te das más confianza? Claro que sí, claro que sí que te das más confianza, porque tú sabes lo que tú vas a hacer en ese día, tú sabes lo que vas a hacer el otro día ya, el día siguiente, la semana siguiente, tú sabes todo lo que tú vas a hacer, pero cuando tú no tienes una rutina, tú, por ejemplo, te levantas más tarde, te levantas más temprano, pero cuando tú tienes una constancia de la misma rutina, sabes ya en qué posición tú estás en el juego, cuál es tu rol y todo eso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué satisfacción tienes, especialmente en este año, cuando tú ya te sientes más seguro y generalmente ya sabes cuál es tu rol y en qué momento, en qué ines más o menos tú consideras que tú puedes ser llamado por el manager? Ahora mismo no tengo rol, pero yo sé que después del abridor o pase lo que pase con el abridor, yo sé que yo estoy en el juego, entonces mi mente está preparada desde temprano a la mañana y que yo salgo, ya yo sé que en ese día, después del abridor o si pasa algo con el abridor, yo sé que estoy en el juego, entonces es una rutina que yo he ido creando, porque los años antes no era así. Ahora, en este 2024 siempre ustedes son preparados buscando un octubre, cuando eso no sucede en una organización, ¿cómo es la mente, cómo es el esfuerzo, el trabajo de ustedes? No, no es lo que se prepara para el año siguiente, no pensando en lo que pasó este año, sino prepararse para el año que viene ya. En tu mente, ¿qué te creaste en el 2024? ¿Cómo le digo? Yo fui me encontró a esta liga menores y en esta altura del juego no crea que va a estar aquí, pero como le digo, te crea una rutina de oración de lo que sea, entonces yo le oraba mucho a Dios, estaba bien en AAA y yo dije, bueno, en cualquier momento yo sé que me voy para arriba y ahora mismo yo no pensaba estar aquí, aquí en Nueva York, con el equipo, haciendo el trabajo que estoy haciendo, gracias a Dios, y nada, seguir trabajando para adelante. ¿Qué te ha ayudado? ¿Cuál ha sido la clave y cuál ha sido los lanzamientos que te han mantenido a estar en el rol del equipo? ¿Cómo le digo? Como le vengo diciendo desde hace rato, la constancia de la disciplina y crea una rutina, y los picheos, que uno de los mayores picheos míos son el zinc, entonces eso yo lo he estado perfeccionando también, y creo que eso es una de las cosas también que influye en yo estar así como estoy ahora. ¿Para qué? ¿Para ti qué sigue en esta temporada hasta el final? Termina fuerte, eso es, termina fuerte, con Dios y la Virgen y para adelante. Te deseamos lo mejor, en este momento las cámaras son tuyas para que les mande un saludo a esos dominicanos, a esos muchachos que como tú esperan estar aquí, en este momento estar en la grande liga, ser miembro de cualquier otro equipo, qué tienen que hacer para poder llegar y qué deben de hacer en una continuación de trabajo. Crearse una rutina, eso es lo único que les puedo decir en mi carrera de liga menor, en grande liga, yo creo que la rutina es lo más esencial que hay, porque tú puedes tener todo el talento del mundo, pero el talento está en una etapa, después de ahí tienes que seguirlo todo, entonces si tú no creas una rutina, antes de que el talento ya llegue a donde tenía que llegar, yo creo que va a ser, no es imposible, pero se hace más difícil, entonces yo creo que disciplina y crear tu rutina, que eso es lo mejor, el éxito está ahí, y orarle mucho a Dios y pedirle a Dios y a la Virgen que te dé la fuerza todos los días, porque estamos aquí, pero esto no es fácil. José Marte, te deseamos lo mejor, que te mantengas saludable, que siga cosechando tus éxitos. Amén, amén, gracias, gracias a ustedes.